La ciudadanía lojana se manifiesta sobre la ampliación y remodelación de la Glorieta de San Sebastián que desarrolló la Municipalidad de Loja. Todo lo que venga en provecho a la ciudad es muy importante, es decir, porque el patrimonio cultural de nuestra ciudad va incrementándose y eso hace atraer mucho más el turismo acá, que es lo que nos interesa, que tiene que interesarnos a todos, la tradición del turismo porque ahí se va a mejorar en todos los aspectos. Está muy bonita, al menos le da una vista diferente a la ciudad, en el parque incluso se ve bastante bien, sobre todo para que se mantenga la costumbre de los juegos culturales que se hace, se presentan algunos artistas para darle apoyo local, sobre todo a la música en la que se ha destacado bastante en nuestra ciudad. Tenemos que tener una infraestructura teatral de acuerdo a nuestro eslogan que emana Ciudad Castellana de Loja, entonces yo lo veo al municipio muy acorde con lo que está haciendo, porque ya vamos a tener el Teatro de Loja que está muy hermoso y aquí la remodelación de San Sebastián. Muy bien hecho, muy bonito, sí, que es un realce para la ciudad, sí veo que estamos muy esmerados el trabajo del municipio. La plazoleta de San Sebastián es uno de los escenarios donde se desarrollará el Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2016 del 17 al 27 de noviembre.